El video del día nos llega desde Florida y se trata de un avistamiento de una ballena extremadamente particular. Un padre celebraba su cumpleaños y salió con su hijo de pesca. Fueron los que capturaron estas imágenes poco comunes de una ballena saliendo a la superficie en las aguas de la playa de Sunny Isles. El jovencito cuenta que inicialmente un gran tiburón captó su atención y mientras observaban a este tiburón, se percataron de la gran ballena que salió y expulsó agua hasta unos 30 pies de altura. Impresionante.